Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777 y vamos a hablar de las declaraciones que ha dado por allí el actor venezolano y un hombre que apoya la libertad de Venezuela, el actor venezolano residenciado en Miami, el señor Franklin Birwes, Franklin Birwes un hombre querido y apreciado por Venezuela en los Estados Unidos, afirmó este domingo 10 de septiembre, cuál es su situación de regresar al país, él dice que él no piensa regresar a Venezuela, porque si regresa a Venezuela, lo joden, fueron sus palabras, dando a entender que si regresa a Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, los chavestias que tienen letrinas en la cabeza, los fanáticos políticos, los colectivos, los contratados por el narco régimen, todos ellos atentarían contra la vida de Franklin Birwes. Durante una entrevista concedido al diario El Nacional, el artista criollo, fue enfático en señalar que mientras Nicolás Maduro esté en el poder, él no podrá visitar el país, y yo te digo, inclusive, así no esté Maduro en el poder, inicialmente, inicialmente, vamos a suponer que se da la libertad de Venezuela este mismo año, y usted no va a venir en el año 2024 para Venezuela. ¿Por qué? Porque todavía quedarían residuos de fanáticos, colectivos, locos, por ahí, que buscarían hacerle daño. Entonces no te puedes confiar, Franklin, es un consejo que te doy. Dice lo siguiente, no voy, porque si yo piso Venezuela, a mí me jode, porque yo he sido extremadamente radical en mi posición contra la tiranía. A lo mejor me matan, a lo mejor me meten preso. Yo he dicho en reiteradas ocasiones que no piso Venezuela mientras la tiranía esté en el poder. Así lo sostuvo el actor de las telenovelas, como Pobre Negro, Por Estas Calles, o Cosita Rica, así como en películas como El Cangrejo, Domingo de Resurrección o Las Casas del Agua. Sobre la situación política actual manifestó que la precandidata presidencial María Corina Machado, a su juicio, ha despertado la esperanza en todos los venezolanos. Hay una luz de nuevo que origina a la señora María Corina Machado, que hay precaución en la gente, gente que tiene que ver con los medios. Simplemente están esperando a ver qué va a ocurrir. Percibo que hay que sobrevivir y si hay que guardar silencio, convivir con esta gente. Para sobrevivir se convive. Eso es lo que percibo a distancia. De mucha gente en este momento subrayó al mencionado medio de comunicación, este actor venezolano. Hay mucha gente, también tiene razón, que está allí esperando, está con la expectativa de qué puede pasar con María Corina, porque sabemos que mucha gente se le ha unido, pero también sabemos que María Corina es y representa la única opción, la única opción que tenemos los venezolanos para tener la libertad de nuestro país. ¿Ok? El intérprete en telenovelas icónicas como Pobre Negro, por estas calles, tremenda novela por estas calles, cosita rica, así como películas como El Cangrejo, Domingo Resurrección o La Casa del Agua. Les recuerdo que Franklin Birgüez ganó en el pasado mes de julio su primer premio en el séptimo arte, el de mejor actor de reparto del festival del cine venezolano, por su caracterización como el coronel Lugo en la famosa film Simón, que ya está en cines en Venezuela, dirigido por Diego Vicentini. La cinta de Simón es una película que yo les recomiendo a ustedes que la vean. Se llevó varios galardones, principalmente del certamen y va a representar a Venezuela en los premios Goya. Se acaba de estrenar esta semana en los cines nacionales. Cuenta la historia de un joven estudiante llamado Simón, que es lo interpretado por Christian McGough Gaffney, un líder de la resistencia venezolana que tuvo que emigrar a Miami huyendo de la persecución del régimen madurista. Se debate entre regresar al país o impedir asilo mientras lo persigue el fantasma de la represión y la tortura que vivió en la cárcel. El coronel Lugo tiene pocas escenas en Simón, pero las suficientes para infundir miedo y convertirse en una representación de lo que es la tortura y la represión venezolana. McGough no lo define como una persona chavista u opositora, pero él no es más que un asesino frío y calculador. Hice un personaje que no es chavista, no es cuálido, para utilizar un término de ellos. Este personaje es absolutamente apolítico, pero es un asesino y está preparado para matar. Si hoy mata a escuálidos, por decirte algo, pues mañana mata a chavistas, dependiendo de quién esté en el poder. Simplemente es un asesino, explicó el actor, que llegó a la película luego de realizar un casting. Aquí se hace casting para todo, no es como en Venezuela, que teníamos un contrato para toda la vida. Contratos exclusivos para un canal de televisión. He hecho casting en México, Colombia, en todos lados. Me llamaron para hacer casting y lo hice, recordó. Confesó que desea volver a respirar el Ávila, caminar en su natal Barquisimento, que considera la ciudad más bella del mundo. Me muero, pero seguirán diariamente en mis recuerdos y en mis creencias. Del libro que está escribiendo, explicó que está contando su vida, poniéndola en contexto con lo que ocurría en el país en ese momento. El año en que nací inauguraron, por ejemplo, el pasaje Zing. Pérez Jiménez estaba lanzando la primera pelota en el universitario para los primeros Juegos Centroamericanos. Espera tener el manuscrito listo dentro de dos meses. Lleva 70 páginas y le faltan al menos 70. Anoche escribías a las 3 de la mañana, dijo Franklin Mirwes. Cuando le preguntaron cómo fue la caracterización del coronel Nugo, en la película de Simón, aterriza en el poco tiempo que aparece en pantalla y dice, porque la rabia y el odio que como ciudadano venezolano exiliado siento, los trasladé al personaje. Yo me di cuenta mientras filmábamos de que este personaje era un asesino preparado para matar en silencio. No tiene que subir la voz, es un tipo silencioso, porque tiene el poder de matar. Sabe que su vida depende de él, no de ti, ni de Dios. Aparte es ateo, es un personaje que no cree en Dios, no cree en nada. Cree solo en el poder de matar. Cuando le preguntaron cuál fue su intención o su relación, perdón, con el director, dijo, me llama la atención la juventud de este muchacho, lo intelectual que es, muy preparado. Sabe que hay directores que pegan gritos, acción. Este carajo no. Diego es el que susurra, acción. De vaina lo escuchaba yo. Es un director silencioso, porque está claro y sabe lo que quiere. Y bueno, tú le das lo que pide. Comenzamos temprano en la tarde, terminamos a las 5 de la mañana. Es un galán. Vale, Diego prácticamente podría ser protagonista de telenovela. Es un galán, pero es un muchacho preparado y rodeado de gente de cine. Le preguntaron qué percepción tiene de las nuevas generaciones de cineastas venezolanos. Él dijo, no conozco mucho. Soy de la generación de César Bolívar, de Román Chalbot. Y me quedé ahí. Salí del país hace 23 años. Me quedé en esa generación de directores. Pero ahora resulta que hay una cantidad de nombres que yo no conozco. Pura gente joven. No solamente en el cine, sino en la televisión, en el teatro. En Estados Unidos, en México. En México hay una cantidad de jóvenes directores que están haciendo televisión y haciendo cine. Incluso están haciendo radio. Yo estoy metido en un proyecto de una radionovela por las redes. Totalmente distinto al concepto que nosotros conocemos. Yo grabé varios capítulos de esa radionovela que están haciendo para las redes sociales. Bueno, entonces este personaje habla, claro, de su participación en la película de Simón. Le recomiendo que la vean. ¿Por qué? Porque habla sobre la realidad que tiene un joven de la resistencia en Venezuela al irse del país. ¿Por qué? Porque muestra muchas de las cosas. Porque es fácil que la gente juzgue, señale. Cuando no se toman las medidas correctas de seguridad, las personas suelen terminar como terminó Juan Carlos Cahuaripano, como terminó Oscar Pérez y su equipo. Simplemente porque la gente quisiera. Ay, no, a mí no me da confianza. Muéstrame la cara. Déjese ver. A veces, ante este tipo de régimen criminal, donde hay asesinó como el coronel Granco, que fue el que hizo volar la casa donde estaba Oscar Pérez y su equipo, habiendo una mujer embarazada, habiendo dos niños, habiendo una anciana. Acabaron la casa, acabaron con los insurrectos, con el equipo que estaba allí, que se había entregado de buena fe, que solo pedían un fiscal y unos periodistas para entregarse, que no atacaron a ninguno de los que habían rodeado la casa. No percutaron las armas largas que tenían. Solamente querían entregarse. y recibieron como retribución una orden de Caracas, que la dijo el mismo mayor que estaba al frente. Olvídense de que van a venir periodistas y olvídense de que van a venir fiscales. Ya recibimos instrucción de Miraflores, que a ustedes los sacamos muertos. Y Oscar Pérez, que fue lo único que hizo, compartir el video, compartir las palabras del mayor, compartir todo para que todo el mundo fuera testigo de lo que iban a hacer en el junquito. Y lo que hicieron, también y desgraciadamente, acabaron con sus vidas. Y no hay militares que los defienda. No hay seis CPC, compañeros leales, amigos, que lo defendieran. Esa es la situación. Hoy tenemos presos políticos. Nadie sale a defenderlo. La gente sale a protestar por comida, sale a protestar por el agua, sale a protestar por los sueldos. Pero nadie sale a protestar por los presos políticos. Eso es lo que da dolor. Bueno, me despido. Un abrazo rompecostillas. No olviden visitar autodidactamillonario.com. Hasta la próxima.